Queridos amigos, hoy es un día bastante interesante, pero ¿por qué es interesante? Porque vamos a presentar a una persona que ha tenido varias características en relación a su procesión y al desarrollo nacional. Me refiero al almirante Héctor Soldi, en el que en algún momento estuvimos en nuestra formación profesional, un año justo, y posteriormente tomamos caminos diferentes. El almirante Soldi ha sido viceministro de Pesca y Agricultura, muy importante la labor que tuvo, presidente del Instituto de Mar del Perú. En la Marina ha sido director de la Escuela Naval y director de Hidroelación y Navegación. Actualmente, él se desempeña como consultor en temas de pesca y políticas marítimas, y eso es importante resaltarlo. A mí me causó mucha impresión la exposición fotográfica, muy bien realizada. Verdaderamente, esta exposición fotográfica que fue hecha en el año 2022, conmemorando el año internacional de la pesca, es bastante interesante. Ahora, esta exposición, almirante, yo he observado que contienen los pescadores, los hombres de mar, la agricultura artesanal, los trabajadores y la importancia femenina en la pesca, o sea, como en esta exposición itinerante que tienen ustedes, ¿no?, dan todo este desarrollo. Antes de darle la palabra, almirante, la visión de su exposición, en realidad, es muy importante, porque debemos desarrollar la conciencia de la pesca a pequeña escala y artesanales. En nuestro sistema alimentario es importante, porque en realidad la nutrición viene directamente del esfuerzo de estas personas. Asimismo, en la exposición fotográfica que ustedes han desarrollado, he observado la participación de organizaciones internacionales, lo cual, en realidad, me felicito. Desearía hacerle varias preguntas, almirante. La primera pregunta es, ¿cuál fue el propósito inicial de la muestra? ¿Cómo es que esa vocación de hacer la muestra le vino? Ya, buenas tardes, y antes que todo, gracias por la invitación para conversar sobre este tema, que es un tema sumamente importante para el país. Todo este tema se inició en el año 2017, cuando, en una reunión de la FAO, el Perú propuso de que se declarara un año como el Año Internacional de la Pesca y la Acupuntura Artesanales. Naciones Unidas, todos los años, dedica un año a un tema. Y, si bien es cierto, la solicitud del Perú se hizo en el año 2017, recién, en el año 2022, se logró que el año fuera declarado como tal, porque habían otras solicitudes que estaban pendientes, que se fueron desarrollando a lo largo de los últimos cinco o seis años. De modo que, finalmente, en el año 2022, la FAO, a través de Naciones Unidas, declara que el año 2022 sea declarado como el Año Internacional de la Pesca y la Acupuntura Artesanales. Y la razón de esto es porque lo que quería la FAO era poner sobre la vitrina la importancia de la pesca artesanal, pero, por otro lado, la precariedad también de la vida de los pescadores artesanales en muchos de los países del mundo. De modo que la idea de esta actividad es charlas, conferencias, simposios, en fin, una gran cantidad de actividades sobre los pescadores artesanales y sobre su actividad y sobre sus realidades socioeconómicas. Y en el Perú también hubieron una serie de iniciativas para celebrar este año. Y nosotros, que somos varias organizaciones no gubernamentales, decidimos colaborar con esa celebración a través de algunas actividades. Una de ellas, que fue la que yo personalmente estuve involucrado, era recolectar buenas fotografías de la pesca artesanal, porque hay excelentes fotografías que están tomadas por diferentes fotógrafos, para poner de relieve esta actividad que muy poca gente conoce. Por el hecho de que muchas son tareas de gente que está embarcada, gente que está en las puntas de las rocas, bajando para sacar su pesca. En fin, había una gran cantidad de imágenes muy, pero muy bonitas sobre lo que significa ser un pescador artesanal. Y ese fue el origen. Y a partir de ese origen, tuvimos contacto con tres fotógrafos nacionales muy, muy reconocidos. Uno de ellos es Walter Wuss, el otro es Heinz Plenge y Alejandro Balaguer, que graciosamente nos donaron una cantidad de fotografías de las cuales hicimos una selección, que son las que están en esa muestra de fotografía. Hay una pregunta, almirante, que me gustaría saber. ¿Por qué es que en realidad ha continuado, pese a que tenemos las chalanas ahora a motor, la pesca tradicional? O sea, ¿cuál es el motivo de que nuestra población continúe utilizando esas embarcaciones? Bueno, la variedad de embarcaciones y de artes de pesca y de pescadores es enorme en la costa del Perú. Para empezar, hay una clasificación de embarcados y no embarcados. Hay gente que pesca desde una peña, que pesca desde la playa, que pesca bruceando desde la costa. Y por otro lado, hay los que están embarcados. Y los que están embarcados también están embarcados en embarcaciones de distinto tipo. Desde las chalanas pequeñas al remo, que son las que vemos todavía en algunas caletas, hasta embarcaciones de mayor tamaño, con motor, y que salen a pescar hasta a veces más de 200 millas. O sea que hay una variedad enorme de embarcaciones de artes de pesca y de tipos de pesca que hacen los pescadores artesanales. Sí, y en la exposición también he visto la importancia, la participación en lo que remiendan las redes, porque normalmente uno piensa en las redes solamente de la pesca industrial y los buzos. Hay una información ahí muy importante. Y tenía otra pregunta, almirante, que creo que es interesantísima. En relación a la acuicultura, observo la importancia de las reservas, como el agua dorado en Tinajones, y asimismo Samiria en Loreto. ¿Por qué se ha dado esto? ¿A qué se debe este desarrollo? Bueno, muchas de las represas son grandes espejos de agua, que es agua que puede perfectamente ser utilizada para hacer acuicultura y de hecho se hace en muchas de ellas. Y principalmente para el cultivo de la tilapia, por ejemplo, que es un pez que se adapta muy fácilmente a diferentes condiciones ambientales. Han sido aprovechadas algunos de esos espejos de agua por acuicultores que han logrado tener autorizaciones de las regiones y de las autoridades del Ministerio de la Producción para utilizar el espejo de agua para hacer los cultivos. Por ejemplo, en Poechos, que es una reserva muy grande en el departamento de Piura, en Poechos tiene una caída de agua muy importante y a lo largo de esa caída de agua se han hecho pequeñas represas donde se cultiva tilapia. De modo que hay muchas formas de cultivo para diferentes tipos de especies. Lo mismo en la selva, también hay muchas zonas donde hay lagunas naturales donde se cultiva paiche o se cultiva gamitana o se cultivan las especies locales. De modo que la acuicultura también ha evolucionado y puede utilizarse cualquier cuerpo de agua que tenga condiciones naturales que le permitan la sobrevivencia. Tenemos lagunas. En el Perú tenemos miles de lagunas a lo largo de la cordillera y algunas de ellas ya se están utilizando para acuicultura, sobre todo de trucha. El lago Titicaca, sin ir muy lejos, es uno de los principales abastecedores de trucha del Perú y se exporta mucha trucha. De modo que, en realidad, la acuicultura es una actividad que se puede hacer en el mar, se puede hacer en los ríos, se puede hacer en los lagos, se puede hacer en las represas, en cualquier cuerpo de agua que tenga las condiciones naturales favorables. Y a mí me observo en esta muestra fotográfica de la exposición itinerante que tienen ustedes, la presencia de la mujer. Y a mí me causó una impresión interesante porque en un momento dado, yo, cuando cambié de actividad profesional, yo traía pescado del norte, de cancas a Vindanilla. Pero las personas que ayudó, el pescador vendió con su chalana y al desembarcar, la mujer era la encargada, vamos a decir, de hacer la transacción comercial conmigo. Entonces, yo he visto, y en la fotografía y en la exposición, también ustedes ponen la presencia de la mujer como parte del equipo, en realidad, de ellos. Sí, en realidad, las mujeres juegan un rol importantísimo en el tema de la pesca, sobre todo en la comercialización, el fileteo y la venta de la pesca. Pero, por otro lado, la razón por la que hay esas imágenes en la muestra es porque uno de los objetivos del año internacional era visibilizar la identidad de género e identificar el rol de los hombres y el rol de las mujeres en la pesca. De modo que esa fue la razón por la cual pusimos imágenes sobre la actividad de las mujeres que en el caso del Perú son mayormente de comercialización, sobre todo porque en la costa del Perú, y esto es algo muy curioso, los pescadores no embarcan a las mujeres por razones que dicen que les da mala suerte. Este es un tema que es muy común en la creencia de muchas actividades como la minería, a las mujeres no la dejan entrar a las minas porque dicen que les trae mala suerte. Curiosamente, en el caso del Perú, esto ocurre en la costa, sin embargo, si uno va a Iquito, perdón, a Puno, las mujeres están embarcadas, están remando, están haciendo, y hay una foto muy bonita de una mujer cuneña que está remando sola en una chalana. De modo que hay diferentes contextos y diferentes creencias que hacen que la pesca en la sierra, en la selva, en la costa y en los lagos del Perú sea a veces diferente, lo cual lo hace mucho más interesante. Almirante, yo desearía felicitarlo por la ejecución de las regatas anuales de veleros artesanales que realiza el Cabo Blanco. Y yo me acuerdo mucho que usted hizo una exposición hace varios años y me gustaría que nos expliquen cómo es que logró esa participación de estos pescadores. Sí, cómo no. En realidad, esta es una actividad única en el Perú y que además es una de las pocas que hay en el mundo todavía en la que hay pescadores artesanales que solamente utilizan la vela para salir a la pesca. Esta es una comunidad en Cabo Blanco y en Yuro, sobre todo, que ancestralmente han utilizado la vela porque es una zona donde hay mucho viento y que han desarrollado una actividad que ha ido perfeccionándose con el tiempo, mejorando las embarcaciones, mejorando la calidad de las velas y realmente es sorprendente ver cómo estos pescadores salen muy temprano en la madrugada aprovechando el viento que se llama el Terral, que es un viento que sopla de tierra hacia el mar. Cinco o seis de la mañana ya están saliendo a navegar y se van hasta 15, 20, 30 millas donde hacen su actividad pesquera hasta el momento en que se produce lo que le llaman la virazón. La virazón es cuando el viento cambia de dirección de mar hacia tierra. En ese momento ellos terminan su faena de pesca y regresan a la costa y entran a las 3, 4, 5 de la tarde. Esa es una actividad ancestral que la vienen haciendo ellos hace mucho, mucho tiempo y cuando nosotros vimos esa actividad nos pareció algo tan especial que pensábamos cómo se podía llamar la atención sobre esta actividad y una forma de hacerlo era aprovechar que ellos todos los años el día 29 de junio que es el día del pescador hacen una regata una regata local pequeña que es parte de las celebraciones. Pescadores artesanales tradicionalmente tienen una actividad que es embarcar el crucifijo y la helanda de Jesucristo perdón de San Pedro no de Jesucristo sino de San Pedro que es el patrono lo embarcan en una embarcación o una bolicherita y lo pasean por la por la bahía o la caleta lo hemos visto acá en Chorrillos se ven todas las caletas y lo acompañan todas las embarcaciones locales con una serie de actividades y con bandas de músicos en fin es una actividad muy pintoresca y muy tradicional pero en el caso de Cabo Blanco y el Ñuro ellos una vez que termina la procesión hacen una regata y esa regata para ellos es para demostrar quién es el mejor velerista quién es el que maneja mejor las velas y tiene más habilidades y entonces ponen dos o tres boyas y hacen o hacían esta esta actividad cuando vimos que era una actividad sumamente interesante para llamar la atención sobre digamos estas embarcaciones tradicionales decidimos apoyarlos para que se haga una actividad que tenga un poco más de apoyo por parte de instituciones de empresas privadas etcétera y además estaban cumpliendo 100 años de la fundación de la ciudad de Cabo Blanco entonces se organizó lo que se llamó la regata del siglo la regata del siglo en la que se consiguió fondos de instituciones y de empresas privadas sobre todo que donaron velas donaron cabos donaron pintura para preparar a los a los veleristas para hacer esta esta regata y se anotaron cerca de 40 o 50 embarcaciones no solamente Cabo Blanco sino Cabo Blanco Eñuro los órganos todas esas caletas que tienen embarcaciones de veleros y realmente esa actividad resultó siendo un éxito jaló mucha gente local como turismo y a partir de ahí todos los años se ha venido repitiendo la misma actividad de modo que se ha logrado que esto se convierta en una tradición pero no solo eso sino que además hicimos una gestión cuando yo estaba en el ministerio de la producción para que esta actividad de la vela sea declarado patrimonio nacional porque es el único lugar en la costa del pacífico donde hay una pesca de este tipo hicimos una gestión con el ministerio de con el ministerio en este caso lo hicimos con el ministerio de cultura que era el responsable y logramos que se saque una resolución declarando a la pesca vela como un patrimonio nacional inmaterial le llaman ellos que son los saberes y las prácticas de la vela en la zona de Cabo Blanco y eso ayudó nuevamente a poner de relieve esta actividad y cada año se ha ido volviendo una actividad más importante inclusive en una oportunidad coordinamos con la marina para llevar la unión y la unión fue hasta Cabo Blanco y hizo una pequeña regata con ellos les hizo un saludo y los pescadores se embarcaron en la unión para conocerla después hicieron una pequeña regata o sea ha sido una actividad que ha ido con el tiempo cada vez teniendo más interés por parte de ellos lamentablemente durante la pandemia se tuvo que detener y después de la pandemia ya se ha retomado y el año pasado lo hicimos nuevamente con los pescadores y ahora va a continuar probablemente como una como una tradición de esa zona verdaderamente yo lo felicito almirante hay una fotografía que quiero resaltarla que me ha gustado es cuando la vela fragata está sobre una vela esa foto en mi caso verdaderamente si usted me puede mandar la copia de esa foto se lo agradecería en realidad la actividad de la pesca artesanal tiene tantos matices que es muy difícil de fijarse digamos en uno de los aspectos como el que acabamos de conversar por ejemplo que son las embarcaciones tradicionales porque en el Perú no solamente la embarcación a vela está también el caballito de Totora está la embarcación a vela están las balsillas que son balsillas de palos que son todas embarcaciones prehispánicas de modo que hay todo un bagaje cultural atrás de esto que es necesario resaltar pero que lamentablemente la ley actual de pesca no las reconoce y esa es una de las cosas que estamos tratando de hacer que dentro de las categorías de las embarcaciones artesanales se reconozca a las embarcaciones tradicionales como patrimonio cultural de la nación como ya lo es las de las embarcaciones a vela hacer lo propio con las embarcaciones los caballitos de Totora y también con las balsillas de palos que todavía se utilizan muchísimo en la zona norte ¿dónde más podríamos ubicarlo usted almirante? ¿algún whatsapp especial algún teléfono o alguien de su organización? sí yo a mí me pueden ubicar en cualquier momento yo tengo un teléfono celular tengo un whatsapp si alguien tiene más interés me puede escribir yo le puedo pasar a usted después el número si quiere se lo digo para que lo vayan anotando sí yo quisiera que nos lo diga señor sí mi teléfono celular es 99 659 2402 perfecto entonces eso es importante considerarlo y tenerlo en el video porque lo importante es el contacto sobre por ejemplo nos hemos enterado ahora que el caballito de Totora no es patrimonio cultural entonces no está en la ley de pesca entonces eso creo que todos debemos hacer el esfuerzo máximo para lograr estos cambios y nuevamente felicitarlo por lo relacionado a la regata que se lleva a cabo en Cabo Blanco porque verdaderamente es trascendente es una cosa es inusual dentro de las tradiciones marítimas ¿no? de la conciencia marítima bueno Almirante entonces tiene unas palabras más para poder terminar la es interesante el tema de Cabo Blanco porque los propios pescadores son los que mantienen esta tradición durante muchísimos años y cuando uno va a esta celebración del 29 de junio yo los invito para que vayan a Cabo Blanco este 29 de junio no solamente hacen esto la regata de veleros sino después hay una regata que hacen los niños que son los hijos de los pescadores que ellos fabrican veleros pequeños a escala con su vela y los lanzan al mar para que hagan su propia regata de modo que hay una tradición de mantener esta actividad como una tradición desde sus padres y abuelos y ahora con los niños de modo que es una tradición que está muy enraizada en esas comunidades y que hay que cuidarlas y protegerlas y darles el apoyo por eso fue que se logró que sean declaradas patrimonio cultural y eso ha ayudado mucho también a que ahora ellos puedan lograr que los apoyen para actividades de formalización para actividades de apoyo cuando necesitan apoyo para la pesca en fin creo que es una actividad que está pendiente ahora para los caballitos de Totora y para las balsas yo quería hacerle una antes de cortar no sé si tiene un minuto para hacer una reflexión sobre el tema de los pescadores artesanales cuando uno lee las crónicas de la doctora María Rostorowski por ejemplo ella dice que cuando llegaron los españoles al Perú en muchas comunidades pesqueras como por ejemplo acá en Lurín en Pachacamac los pescadores eran los que estaban en la segundo en el segundo nivel socioeconómico de interés de la pirámide primero estaban los sacerdotes después los pescadores y después todo el resto de la población porque ellos le daban de comer a los dioses y le daban de comer a la gente hoy en día lamentablemente esos pescadores están en el último escalón y lamentablemente también no reciben el apoyo del estado que deberían recibir no tienen seguridad social no tienen jubilación muchos de ellos terminan enfermos muy temprano porque es una actividad muy dura y por tanto hay un compromiso de solidaridad con ellos que es parte de la razón de esta celebración del año internacional y lo que hemos querido también mostrar en las fotografías muchas gracias almirante yo nuevamente lo felicito y vamos a a tener este video a disposición en realidad porque creo que es importante que nosotros conozcamos la otra parte de la pesca que es la pesca artesanal y bueno es algo que es maravilloso para nuestro desarrollo cultural muchas gracias almirante gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes ¡Gracias!